Estamos ready, estamos ready para tu dosis de humor, claro que si, pum, como estan gente linda Saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia, vamos con todo Estamos en un nuevo kire video del mundo de reaccion Y hoy vamos a reaccionar, y te voy a inyectar esa dosis de humor que te falta Claro que si, porque hay un video que me llamo muchisimo la atencion Me lo enviaron via correo a dakiregames.gmail.com Asi que puedes enviarlo al link, no hay problemita Y me dijeron, kire reacciona el chiste sin censura de Edo Karoe Edo Karoe, es un humorista que hace stand up, osea, el no cuenta chistes rapidos Entonces me llamo muchisimo la atencion Y que mejor, vamos a reaccionar, porque no he escuchado, no he visto este chiste Asi que ultra mega genial, favor no sois like, comparte este kire video para seguir haciendo mas videos asi Bajamos, la musica, ultra mega genial, favor no sois like, comparte, puchale play Vamos Un trending topic, como no ser tendencia en twitter en nuestro primer capitulo de la temporada Edo Karoe, el publico lo pide en las redes ah, el publico Ah, como dato, es verdad, el publico lo empezo a pedir, el no queria, era como una entrevista por lo que me estan explicando Y de la nada salio esto Pero pide un chistecito sin censura o podemos inaugurar una nueva seccion que sea relatos No quiero, de verdad que sin censura No lo tuyo No recuerdo chistes, de verdad, aparte sin publico, cuando nadie se va a reir, voy a hacer el tonic Como tu dices, triste El payaso tristone hermaneki No pero, pero, esto es como una anécdota en realidad, cuando, ah ok Ya ok, vamos con una anécdota, entonces, seran chistosas, no tengo idea hermano, yo creo que si, la Cuando nos enteramos con mi mujer que íbamos a ser papás por segunda vez Ajá Eh, teniamos ahí como un, una, una discusión, si iba a ser niño o niña Y no queriamos saber que iba a ser, si iba a ser niño o niña, hasta que naciera Ok, hay que entender el contexto, porque muchos se pierden en esto, ok Listo, el va a tener su segundo hijo y no sabían si iba a ser niño o niña Pero ojo, no querían tampoco que el medico lo dijera, quería que los tomara por sorpresa Y ahí empieza esto de que, oh, que tiene guatita de mujer, no, que tiene guatita de hombre, etc, etc Y todos los familiares empiezan a, a hablar cosas, no A, a diferencia de nuestra primera hija Ajá No queríamos saber que iba a ser, si iba a ser niño o niña Entonces, ella estaba segura que iba a ser niña, y yo estaba seguro que iba a ser niño Y, y bueno, yo estaba, pero realmente seguro que iba a ser niño Y, claro, fue pasando el tiempo y todo, acá Estaba, o sea, viene algo mal, estaba, estaba, dijo No, si iba a ser niña, me decía, bueno, va a ser, va a ser niño Y, bueno, fue tanto, sí, que, pero no queríamos saber nada, bueno, hasta, hasta el momento del parto Y, y bueno, fue tanto, sí, y estaba tan seguro que iba a ser niño Que me, me tatué acá, Rodrigo No, pero cómo haces eso, hermano, imagínate que te sale, no sé, una niña ¿Qué, qué, qué vas a hacer? O sea, me tatúo aquí en GrandeJuan Y resulta que después estoy en la playa hoy, ¿Quién es Juan? ¡Ah! Me empiezan a... ¡No! ¿Cómo se te ocurre, Eduardo? Niño, se iba a llamar Rodrigo Y si era niña, se iba a llamar Sofía Ese era el nombre que había escogido Porque estaba tan seguro que iba a ser niño, que me tatué aquí Rodrigo, güey What the fuck? Bueno, y llega el día del parto, güey Y no se ha muerto ¡Oh! ¡No! ¿Qué me dicen, güey? ¡No! ¡Chiste de mierda! Este es el chiste más oscuro que... ¡Más oscuro que la Coca-Cola, güey! ¡No! ¿Me mató, güey? ¡Sí, pa... No, está cogiendo huevo en la cara del conductor que la cagó, mira Aquí está Quiero que vean la cara de felicidad Ah, no, la misma que puse yo prácticamente Este es el nombre que había escogido Porque estaba tan seguro que iba a ser niño Que me tatué aquí Rodrigo, güey Bueno, y Llega el día del parto ¡No! Y no se ha muerto ¡Oh! ¿Qué me dicen, güey? ¿Me mató, güey? ¡Que no he hecho mierda, Harry! ¿Qué pasaste, güey? ¿Y qué hiciste con el tatuaje, güey? ¿Qué hiciste con el tatuaje, güey? Ahí entendemos que era chiste la güey ¡Oh! No sé, Rodrigo Que en paz descanse No, que otra hueva ¡No! ¡La huevada, no! Después no te quejí, güey ¿Y si este güey está loco? Después no te quejí, güey O sea, vas a ir al infierno con este ¡No! A la mierda, hermano Nos fuimos a la vez con esto Te quejí después, güey No, y era ahí, curtito Bueno, chicos Yo no voy a extender esto para nada ultra mega genial paulo solar y comparte obviamente que tienes que dejar de tu like este chiste está bastante fuerte ¿no? un chiste pero llega a sacar brillo de lo negro que es, vale que me reque más negro que donde nunca llega el sol un abrazo tremendo, de verdad de todo corazón y saluditos tremendo al amigazo que nos mandó, que era de México así que, besitos, un abrazo tremendo comparte este video, haz crecer este canal, apóyame, claro que si en tus redes sociales, un abrazo no, la cagaste, la cagó Edwell la cagaste Edwell a la mierda